Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Si es la primera vez aquí viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Agradecida que estén aquí acompañándome. Por ahora, les estaré compartiendo este especial. Es para realizar en Walmart. Si ustedes miraron el día de ayer, yo les compartí una compra que realicé en Walgreens con el producto Swiffer. Y ahí les comenté que les iba a dejar otra opción, ya que esa oferta en Walgreens era para realizar precisamente nada más el día de ayer. 30 de septiembre, ya que el cupón manufacturero y el código que aplicamos ya era para utilizar fecha límite el 30 de septiembre. Entonces, aquí les voy a dejar la segunda opción si a ustedes les interesa este producto. En Walmart, el precio regular es de 29.94. Para él, no tenemos cupón manufacturero. Pero si ustedes tienen cuenta en la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen para ver si tienen este reembolso, ya que recordemos que los reembolsos varían de cuenta a cuenta. En lo personal, yo tengo el reembolso de 10 dólares que aplica a este producto Swiffer. Entonces, en conclusión, usted en Walmart pagaría 29.94, pero al pagar, escanea su recibo con Ibota y Ibota le regresa los 10 dólares. Luego de ello, el producto le queda en 19 dólares con 94 centavos, que definitivamente es mejor pagar este precio a adquirirlo a precio regular. Esto, si usted lo necesita. Ya que en este momento, si ustedes van a Walgreens, prácticamente no hay cupón de descuento, ya que el manufacturero se expiró. El código que yo les compartí, nada más fecha límite era para utilizar el día de ayer, 30 de septiembre. Entonces, nada más estaría recibiendo los 5 dólares en puntos. Del cupón de gastas 20 dólares en selectos productos del P&G, recibe 5 en puntos. Entonces, aquí les dejo esta opción. Si no tienen Ibota, ahí les dejé mi código de referencias. Muchas gracias por utilizarlo. Al escanear su primer recibo, con una oferta válida, va a recibir un bono de bienvenida. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.